¡Hola Dulce! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, es lo que yo te iba a decir, yo tengo programa en este momento Es lo que te iba a decir, justo ¿Qué onda que hago aquí? Es que, la verdad, estoy súper preocupada y dejé a SAC en el foro porque me dejaron una tarea Pero ya sabes que eso, pues a veces me complica y me dejaron investigar Y mi mamá me dijo, pues vete a una biblioteca Y yo dije, no, pues ahí veo, ¿no? Pero no conozco Es muy buena idea De hecho, aquí en Puebla tenemos una muy importante ¿Conoces la Biblioteca Palafuxiana? No, la verdad, desde que no, Bray ¿No la conoces? Bueno, pues vamos a conocer un poco sobre ella, ¿te parece? Perfecto Mira, la Biblioteca Palafuxiana es una de las más antiguas de América Latina De hecho, es de las primeras que se fundaron aquí Pues sí, está increíble, ¿no? ¿Crees que me ayude para mi tarea? Yo creo que sí, ¿quieres que vayamos? ¡Po, vamos, chico! La Biblioteca Palafuxiana es un recinto bibliográfico de la ciudad de Puebla Fundada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza en 1646 Ubicada en el centro histórico de la ciudad de Puebla de Los Ángeles Es un monumento histórico de México que desde 1981 a 2005 Fue incluida por la UNESCO como parte del programa Memoria del Mundo Fue la primera biblioteca pública de América Está súper padre, ¿no, Brian? Sí, la verdad, sí Mira por allá ¡Hora! El obispo Palafox donó su biblioteca personal compuesta de 5.000 volúmenes Ante el notario Nicolás de Valvidia el 6 de septiembre de 1646 Para que fuera consultada por todos aquellos que quisieran estudiar Pues su principal condición fue que estuviera abierta al público Y no solo a eclesiásticos y seminaristas Durante más de 360 años La Biblioteca Palafoxiana ha estado asentada en el antiguo colegio de San Juan Dentro del seminario fundado por Palafox y Mendoza Si bien, la construcción de la bóveda Tal como se encuentra en nuestros días Fue realizada en 1773 Por el obispo Francisco Fabián y Fuero Quien mandó a levantar los dos primeros pisos de la estantería La cual es un fino trabajo de los evanistas novohispanos Que trabajaron de manera armoniosa ¿Qué te parece este recorrido, Dulce? La verdad, súper, súper interesante Oye, y además es importante recordarles a los chicos que nos están viendo allá en casa A que conozcan todos estos lugares de Puebla que son importantes en la historia Y bueno, si ustedes quieren conocer más lugares, no se pierdan Zona Arroba TV Oye, ¿te parece si vamos por unos tacos? La verdad es que ya me dio el hambre, marito Pues vámonos ¡Gracias!